¿Qué modelo sindical necesitamos? Hasta ahora hemos conocido y soportado los desencantos del modelo de concertación al que nos tienen acostumbrados comisiones y UGT. Estos sindicatos, más cercanos a las instituciones que a las reivindicaciones de clase, han consolidado un modelo sindical cuyo objetivo es la negociación pacífica con las empresas y el Estado para mantener los derechos de las trabajadoras en el límite de lo admisible a la vez que se mantienen los beneficios empresariales. Pero, ¿es esta la única opción? ¿Nos merecemos un modelo diferente? ¿Qué tenemos que decir ante las propuestas asamblearias? ¿Son realmente efectivas? ¿Colocar en lugar preferente a las secciones sindicales como interlocutores válidos ante la empresa? ¿Es contraproducente? ¿Siguen siendo la acción directa y el apoyo mutuo válidos en la lucha sindical? ¿Se puede aspirar a un modelo que no solo busque defender derechos laborales, sino que, además, nos dé herramientas para transformar la sociedad? ¿Cuál es la acción directa de esta aplicación para desarrollar las herramientas para la memoria intervención? Gracias.